Esta va a ser... ¡Chao! ¡Chao! ¡En 3, 2, 1, tiempo! Mira loco, creo que tú no vas a poder contra mí y te rombo toda la cara Me eliges contra mí, intentan la salida fácil por eso llego a la Red Bull y tú no llegarás a nada ¡Eres la mierda principiante! ¿Sabes lo que pasa? Te tragas mi bogavante Esto es lo que pasa, tú no me suena interesante que me traigan al Einstein, que me quiten a este entrante ¡Pero qué dices chaval, yo te pego! Dice mi plante, tú tienes implante de pelo ¡Para que no me lo representaré a Bumbal por mi puta el huevo! Mira niño, tiene un petit sweet Esto es natural, te lo digo sobre el beat ¿Sabes lo que pasa? Que no creces en tu vida y con esa estatura no te tiras por la tironía ¡Uh! Este chaval no moja, me dice niño pequeño quien sube canciones la Pantoja ¡Oh! Inténtalo de nuevo, porque vengo pa' representar en el juego Sarandonga nos vamos a comer Sarandonga un arroz con bacalao Esto es lo que pasa, yo lo parto en la build round y aploco con el sonido, bando en todos lados ¡Pero! ¡Tú no sabes hacer nada! ¡Te repito! ¡Pano! ¡Pano! ¡Pero no sabes hacer nada! ¡Si quieres te arrepiento! ¡Con los cocos! ¡Ese sabe entonar! ¡Aprende un poco! ¡Qué putada te ha salido en mi mala jugada! ¡No tienes cojones dentro de parafada! ¡Eso es lo que pasa! ¡Que no me quiere todo el público! ¡Pero igualmente sigo soltando un estilo único! ¡No puedes en la improvisación! ¡Si es que no puedes contra mí! ¡No te gusta el público porque a todos los has hecho sufrir! ¡Mira! ¡Es tan pequeño, my bro! ¡Que Torchy se lo explica dentro de la competición! ¡Este es tan pequeñito, mi bro! ¡Que al lado suyo, Blon! ¡Podría ser AugaSol! ¡Oh! ¡AugaSol! ¡Pero aquí vengo representando porque soy puto sol! ¡Y tú no puedes para nada! ¡Soy pequeñito! ¡Y desde aquí yo puedo! ¡No puedo ver tus preparadas! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡No puedes ser mi puta preparada! ¡Mira como Torchy siempre te trae la coartada! ¡Yo nunca saco rimas preparadas! ¡Mi cerebro es puro ingenio en la rima improvisada! ¡Última! ¡Pero ingenio que dice este cabrón! ¡No puedes conmigo, no lo puede este cabrón! ¡Y creo que ya soy su cruzadilla! ¡Termino yo, eh! ¡Como voz y trueno le di vuelta a la tortilla! ¡Y se he vuelto a la tortilla! ¡Esto es lo que pasa que Torchy es la octava maravilla! ¡Niño, tú nunca le das vuelta a la tortilla! ¡Por mucho Dios pese, Torchy es el rey de la morcilla! ¡Eh! ¡Eh! ¡Miren, señores, queda ruido! ¡Batallón! 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 ¡Jurado! ¡Batallón! 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 ¿Vale, jurado, lo tenéis claro? ¡Me lo vais a dar en tres, dos, uno! ¡Se la dio a Batallón! ¡Se la dio a Batallón! ¡Gracias!